En exitosa presentamos Hablemos Claro. Acaba de ocurrir un hecho revelador, revelador de lo que está pasando en el Perú, con la crisis de representación política que tenemos, porque esto es un tema que arrastramos hace muchos años. Es decir, en el Perú los partidos políticos son en general clubes electorales, hay algunos que tienen el registro legal y tienen supuestamente el derecho o han tenido el derecho a participar en las elecciones. Esto explica que hemos tenido más de 18 partidos participando en el proceso, cuando en realidad todos sabemos que no tienen una existencia real. Es decir, son clubes electorales que se juntan para participar en una elección, pasa la elección y desaparecen hasta la próxima elección. Y en este proceso estos partidos tienen propietarios que son los dueños de la inscripción y a la hora de ir a las elecciones reclutan gente de todo tipo que pasadas semanas o meses empiezan a desgranarse como choclos. No porque son invitados, en realidad no son militantes, no tienen compromisos programáticos, porque lamentablemente no se agrupan alrededor de ideas políticas, sino simplemente de las circunstancias e intereses que tienen que ver directamente con participar de alguna manera en la repartición de la torta del poder en el Perú. Eso ha sido la vida nacional lamentablemente en los últimos años y esta última elección no ha sido una excepción, no ha sido una excepción. El profesor Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta en base a la alianza de un grupo de maestros que participaron en la huelga del 2017 y que decepcionados del comportamiento de la clase política, lo que pretenden es formar su propia agrupación, no lo logran y terminan aliándose a Perú Libre que es un pequeño partido de izquierda que probablemente si no hubiera ido a estas elecciones del brazo del profesor Pedro Castillo ni siquiera hubiera podido mantener su inscripción, porque esa es la realidad y fue el profesor Pedro Castillo el que pasó a la segunda vuelta y no los otros grupos de izquierda que tuvieron la capacidad que algunos dicen cuestiona hasta las leyes de la física de poder dividirse a niveles donde ya esto no es posible. Es decir, ha habido tres listas de izquierda y algunos consideran que hasta cuatro, incluyendo a todas las que podrían agruparse en este sector. Y por el otro lado, la gran tragedia de la derecha peruana ha sido el enorme fraccionamiento con el que han participado en estas elecciones pensando que tenían al Perú en el bolsillo y han disputado por un país al que no habían terminado de conquistar y tuvieron que optar por votar por Keiko Fujimori que de lejos no era precisamente la candidata más conveniente para los intereses de aquellos que se ubican en posiciones conservadoras. La gente decía, no votes por Keiko, vota por el Perú, ¿por qué? Porque nuestra candidata es pésima. O sea, eso era lo que nos estaban diciendo. Pero eso es una muestra de la tremenda crisis que existe en el Perú, que no es solamente una crisis social, no es solamente una crisis económica, no es solamente una crisis moral, una crisis de valores que se manifiesta por un lado en la corrupción, pero por el otro lado en la permanencia de visiones absolutamente racistas y excluyentes en la sociedad peruana, sino por una profunda crisis de representación política. Y el último síntoma que hemos tenido de esta crisis es lo que ha pasado en Renovación Popular. Un congresista da opiniones, desde mi punto de vista, inteligentes, ¿no? Porque la derecha no tiene por qué ser intolerante, o no tiene por qué ser excluyente, o no tiene por qué ser retrógrada desde el punto de vista social o del respeto a las personas. Además, puede existir, como en otros países, una izquierda que sea moderna, y lo votan de la bancada, y luego se genera un conflicto con respecto a la manera como se toman las decisiones en Renovación Popular, que ha concluido con la salida de Norma Yarru, que ha sido una persona clave en la campaña de Renovación Popular, e incluso en la campaña de la propia Keiko Fujimori, porque su respaldo fue importante. Y, sin embargo, han tenido que salir porque no toleran seguir siendo parte de una organización donde se manejan las cosas como se manejan. Es decir, estamos lejos de salir de esta crisis de representación política, y la izquierda tiene su propio problema. Porque lo que debería ocurrir a estas alturas, que el liderazgo logrado por el profesor Pedro Castillo sea capaz de convocar a la constitución de un gran frente, un gran partido, que reúna a toda la gente de izquierda, y que de esa manera las cosas en el Perú, y lo mismo debería ocurrir en la derecha. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que la democracia es eso, y también pasa lo mismo con los partidos de centro. Pero miren ustedes, o sea, ¿Acción Popular es un partido de centro o es un partido de derecha? Uno escucha a Raúl Díaz Canseco, es claramente de derecha, pero uno escucha, no sé, a Mesías Guevara, y es un partido que más bien parece de izquierda. O Alianza para el Progreso, que es un partido que César Acuña creó para ocupar el espacio de centro, y de repente su jefe de plan de gobierno termina siendo el vocero del fujimorismo. Incluso en los extremos más grotescos, para irse a Washington a hacer el ridículo. Es decir, no tenemos una representación política y la necesitamos con urgencia. Necesitamos que haya interlocutores en la política peruana, que tengamos una izquierda articulada, una izquierda que igual que la derecha también esté articulada, y que ambas sean modernas y que sean dialogantes, y que sean capaces de compartir un proyecto común como país, más allá de las diferencias que tengan. Y lo mismo tiene que ocurrir con los partidos de centro, o con la creación de un gran partido de centro. La gran lección que tenemos que sacar de esta última elección es que no podemos seguir así. No podemos seguir así, donde las cosas que uno dice sobre el otro no son ciertas. No son ciertas. La cantidad de información falsa, de fake news, de falsificación, de caricaturización de las opciones ajenas, es increíble. Tenemos, yo creo, todos, porque cada uno verá dónde se siente más cómodo. Pero ha llegado el momento en que los ciudadanos se comprometan políticamente, y que no quede que van a una marcha, porque incluso en determinado momento hasta de moda se puso ir a marcha, no eras nadie, si no ibas a las marchas, bueno, ahora toca que se convierta ese entusiasmo en un compromiso de largo plazo, en construir organizaciones políticas basadas en programas y en ideologías que le ofrezcan al país alternativas. Que sean alternativas, además, que puedan alternarse, que puedas tener hoy un gobierno de izquierda, y en cinco años un gobierno de centro, y en cinco años un gobierno de derecha, y que todo eso sea posible, porque todos compartimos proyectos y objetivos nacionales que nos son comunes, y que tenemos diferencias absolutamente justificadas y claras, y que serán los ciudadanos los que decían cuál es la opción que prefieren, pero que no se acabe el mundo cada vez que hay una elección, porque va a ganar la derecha o porque va a ganar la izquierda. Ahora, tenemos que salir de este entrampamiento en el que estamos como sociedad, y eso depende de que la gente se involucre en la política y que los partidos realmente se transformen, sean espacios democráticos donde no haya propietarios de los partidos, donde las decisiones se tomen en función, insisto, del establecer claramente bases programáticas y principios ideológicos que sean los que unan a estas agrupaciones, y no simplemente pasiones o peor aún, intereses, y no de los mejores. Hablemos claro.